Un año lleno de encuentros y revelaciones. Aquí todo lo que te espera para el 2020 Piscis. Esto es En 5, la sección de Astrología. Yo soy Dominique Peralta. Va a ser un año de todo tipo de encuentros, de revelaciones, sobre todo acerca del tipo de personas con las que queremos continuar conviviendo y con las que nos relacionamos en este momento. Porque el año pasado, para nosotros, fue un año como muy abocado a lo profesional. Seguramente, y así lo espero, tuvimos muchos logros, hicimos muchas cosas que tuvieron que ver con nuestra carrera, estuvimos muy enfocados en nuestra ambición, en conectarnos con el poder ser la mejor versión de nosotros a nivel profesional. Y ahora nos toca, durante el 2020, revisar nuestros equipos de trabajo, los grupos de amigos con los que nos llevamos, las personas con las que compartimos a nivel más íntimo nuestra vida y sobre todo definir esto de a quién queremos cerca y quiénes son aquellos que son solidarios, que están en todo momento y que no importa lo que esté sucediendo, que están con nosotros. No hay que subestimar, además, el poder y el valor de las relaciones y de circular, de ver y ser visto. Uno nunca sabe a quién va a encontrarse y qué puede salir de estas convivencias a las que nos invitan o de repente nos topamos con alguien en la calle porque en lugar, ay, se me olvidó algo en el coche y te topas con alguien que resulta que trabaja en un tema que es parecido a lo tuyo y te va a abrir una oportunidad. Hay que estar atentos a todas estas señales porque van a darse durante este año y PISI sabemos que somos un signo muy susceptible a todas estas influencias. Y está el famosísimo dicho popular que dice dime con quién andas y te diré quién eres. Por lo que ustedes se sorprenderían de la influencia que tiene la gente con la que convivimos sobre nuestra vida. Si están con alguien que es negativo todo el día está deprimido todo el día está criticando, quejándose obviamente nuestra energía primero se va a drenar y segundo vamos a meternos como en ese canal lo cual no es nada productivo. Rodeémonos de gente que sea optimista, positiva, vital, propositiva y que quiera hacer cosas y cosas diferentes porque ahí nos vamos a cargar de energía. Todo el poder PISI está en el colectivo del que participamos y el que nos vamos a inventar para este 2020. Ahora, también podemos entrar en un rollo como más espiritual tener sueños premonitorios encontrar a un maestro que nos revele cosas acerca de nosotros del mundo, que nos dé una guía y que nuestra sensibilidad la podamos encaminar a entender lo que no es tangible y que es muy valioso empezar a sentir desde la tripa y a tomar decisiones desde allí las heridas ocultas, rencores, en fin todo esto para que le demos la vuelta y que le entremos a la revisión personal y que siempre vamos a ir tras la búsqueda de nuestra verdad, no la de los demás. Hay que ponerle límite a las situaciones y a las personas que nos drenan energía de las que hablaba hace rato y si somos artistas vamos a tener como mucha inspiración o no, decía en otro signo que no hay que ser artista para poder tener inspiración porque desde un financiero hasta alguien que hace marketing o hasta un carpintero todo el mundo necesitamos como de repente bajar, descargar nuevas ideas y que hay que tomar en cuenta que además el planeta de la guerra se va a colocar en la zona de los recursos materiales y de lo que valoramos por lo que vamos a ir tras nuevos ingresos, inversiones no sé, el dinero se va a convertir en algo importante y esto va a ser como para el final del año pero además nuestros valores van a cambiar un poco aquello que resultaba glamoroso e importante va a cambiar por completo y vamos a cambiar nuestras prioridades entonces puede ser algo muy interesante el crecimiento se va a dar a través de las redes de las personas con las que estemos y de nuestro desarrollo de las estructuras que sirven al grupo a los grupos en los que nos involucremos y a la comunidad en la que estemos espero tengan un super año cualquier comentario o duda aquí están las redes para que nos lo hagan y esto fue en 5 la sección de astrología yo soy Dominique Peralta